A continuación veremos el tremendo palo que le ha dado Josep Pedrerol a Leo Messi, se la tenía guardada el periodista al argentino, veremos por otro lado un supuesto récord que ha superado Suárez de Leo Messi en las eliminatorias, hablaremos de cómo Boateng ha elegido entre Messi y Cristiano Ronaldo y por último una historia viral, una tremenda historia con Messi de por medio. Por tanto os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi y sin más dilación vamos con la primera de ellas, vamos a ver cómo Josep Pedrerol se ha cobrado una cuenta pendiente con Leo Messi. Las cosas no van muy bien para Lionel Messi en París y desde el chiringuito de jugones, Josep Pedrerol tampoco muestra compasión, vislumbrándose cierto golpe de burofax que aún sigue doliendo por si las críticas de la prensa francesa fueran pocas. Hace apenas una semana Lobo Carrasco dejó abierta la posibilidad del regreso de Messi a corto plazo a Barcelona. Nada se sabe hasta el momento, ni si el tertuliano maneja información privilegiada, ni si lo que dijo fue únicamente fruto del deseo. En función de las palabras de Pedrerol, los tiros se acercan más a la primera opción que a la segunda otorgándole cierto trato informativo. Ojalá el Lobo tenga razón y Messi vuelva al Barça. Un deseo muy culé que tan solo fue un oasis de recibimiento de Pedrerol antes de sacar el desierto de ataques de la prensa francesa contra el argentino, de las rajadas contra él. Se refería principalmente a la detracción tras la eliminación en la Copa ante el Niza. Le Parisien le catalogó como la sombra de sí mismo e hizo alusión a la falta de ritmo que tiene. Pedrerol aprovechó la situación para lanzar una puya que guardaba en la recámara desde hacía dos años, esperando el momento adecuado terminando el alegato que empezó dirigiéndose directamente a Messi. Ojalá el Lobo tenga razón y Messi vuelva al Barça. Messi, ¿sabes cómo se hace eso? Con un burofax. Vamos a hablar ahora de un registro de goles con Suárez y Messi de por medio que ha levantado bastante controversia. El Atlético de Madrid visitará el Barcelona el próximo domingo, un reencuentro más de Luis Suárez con sus excompañeros y su antigua casa. No está ya en la ciudad gondal uno de los mejores amigos, un Leo Messi al que, para muchos incluidos, Bezóquer y Bezóquer Pro, superó como máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas con su chicharro ante Venezuela de penalti. ¿Y por qué para muchos y no para todos? Todo parte de un partido que la Celeste disputó ante Perú el 10 de junio de 2012. Es decir, hace casi 10 años, en el minuto 15, los charrúas se adelantaron en el marcador con el gol de la polémica. Sebastián Coates, que debutaba en las eliminatorias, cabeceó un saque de esquina a puerta. Antes de que la pelota llegase al portero, apareció la cabeza de un Luis Suárez que pareció rozar, aunque muy ligeramente, el balón. Este dio en el cancerbero peruano, aunque siguió con dirección a portería. Allí, un defensa despejó la pelota contra el larguero, según las imágenes, antes de que entrara por completo. Sin embargo, el brasileño Leandro Baden, a instancias del asistente, concedió el gol. Suárez celebró la diana como si fuese suya y Comebol se la atribuyó al delantero. Sin embargo, FIFA y el propio colegiado se la dieron en un principio a Sebastián Coates, pero posteriormente el colegiado cambió el acta y puso a Lucho como autor del 1-0. El gol modelo enrevesado llegó cuando Suárez, en su página de Facebook, admitió que el tanto no fue suyo. Ganamos un partido muy difícil, pero lo importante era ganar y se ganó. Gracias a toda la gente por el apoyo y quiero felicitar especialmente a Sebastián Coates por el primer gol oficial con la selección. Así, y con la oficialidad de ese gol en la buchaca del delantero, este acumula 28 dianas en 56 encuentros de eliminatorias por las 27 en 58 que celebró Leo Messi. Vamos a hablar ahora de un excompañero en el Barcelona de Leo Messi, de Boateng, que se ha quedado con Cristiano Ronaldo antes que con Leo Messi. Raro es el futbolista que no haya tenido que responder a la pregunta eterna, ¿Messi o Cristiano? Kevin Prince-Boateng, pese a haber compartido vestuario con el primero, lo tiene claro, se queda con el segundo. Así lo expresó el ganés en un acto promocional. Para un jugador joven, Cristiano debe ser el mejor ejemplo, porque trabaja y también tiene talento, por supuesto, empezó diciendo el ex azulgrana entre otros muchos equipos. Pero Cuaresma o Nani también tenían incluso más talento cuando eran jóvenes, pero él trabaja como un loco, está apasionado cuando se trata de fútbol que siempre quiere ser el mejor, continuó. Es por eso que considera Boateng que Cristiano es mejor ejemplo para los niños, por eso si eres joven deberías querer ser eso, deberías ser así para todos los futbolistas, excepto para Messi, matizó. Porque él ya es increíble, hace cosas que nadie más puede hacer, por eso lo veo como si no fuera de este mundo. Por eso creo que en este mundo, Cristiano es el que gobierna y Messi está por encima, dijo para finalizar. Y ya para acabar, vamos a hablar con una historia viral que tiene a Leo Messi como gran protagonista. Corría el año 2006 y el nombre Lionel Messi recorría el mundo como el astro naciente del fútbol a escala planetaria. Por aquel entonces, La Pulga dio una entrevista a un canal de televisión de Rosario y una mujer lo esperó en la puerta con su cámara de fotos para retratar al mejor. Así fue como Cecilia Núñez, una acompañante terapeuta, se paró en la puerta del Canal 3 de dicha ciudad Santa Fecina y aguardó a que la estrella del Barcelona llegara para el reportaje que tenía pautado. Cuando Leo apareció, un hombre en moto junto con su pequeño hijo se detuvieron y el sujeto le pidió a Cecilia que le sacara una foto al chico junto a Messi. Cosa que Cecilia hizo pero nunca pudo darle la imagen. Con el ajo de las redes sociales, la mujer buscó nuevos caminos para llegar al destinatario y realizó posteos para encontrarlo. Mi nombre es Cecilia y busco a este chico. Esta foto fue tomada en diciembre de 2006 en Canal 3, un día que Messi vino a dar una nota. Este nene llegó con su papá en una moto y el padre me pidió que le tomara una foto. Eran de Pérez. Si alguien lo conoce, díganle que hasta hoy guardo la foto para algún día dársela. Vivo en Chañar, ladeado y mi teléfono es él. Con este mensaje en redes sociales, Cecilia Núñez, una acompañante terapéutica de Rosario, buscó a ese niño durante 15 años para darle su foto con Lionel Messi y lo encontró. En diálogo con TN, la mujer detalló que era admiradora de Messi y un 23 de diciembre de 2006, aprovechando que él estaba en Rosario para pasar las fiestas, fue a dar una entrevista a Canal 3. Aunque ya jugaba en el Barcelona, no tenía tanta repercusión como ahora. Pero yo era una fan y justo yo también estaba en Rosario porque en realidad hacía varios años que me había ido a vivir a Chañar, ladeado. Luego Cecilia detalló los instantes previos al encuentro. Lo primero que me acuerdo es que en el avance del noticiero anunciaron, Hoy nos visita Messi. Yo estaba con mi hijo de 11 meses y también estaba mi hermana con un embarazo avanzado. Pero cuando en la tele dijeron eso, yo dije, quiero ir a verlo. Tras varias dificultades, ese día a Bahi, a pro de transporte en Rosario, la protagonista de la historia y su hermana pudieron arribar al canal. Me acuerdo perfecto de que llegó un tipo en una moto grande, de color blanca, con un nene y yo lo vi. Pero cuando salió Messi, todo se revolucionó. Yo me acerqué, saludé y todo el tole tole. Seríamos unas 15 personas esperando. Hoy se llenaría, pero en ese momento no éramos tantos. Entonces fue como más piola porque pudimos acercarnos. Él bajó el vidrio del auto. Creo que yo fui una de las primeras que se acercó. Hablé con él, le pedí un autógrafo en papel y le pedí sacarle fotos. Detalló y continuó. Ahí le di la cámara a mi hermana y le dije que me sacaran fotos al lado de Messi con mi hijo. Tengo esa foto con mi nene, que era un bebé. Y ahí el hombre que había llegado en moto se acerca y me dice, te pido por favor, ¿le podés sacar una foto a mi hijo con Messi? Yo le digo que sí, más vale. Y ahí salió la foto. El nene salió en cuero porque se había sacado la remera y se la había dado a Messi para que se la firmara. Ceci le detalló que cuando volvió con su hermana y su bebé de 11 meses a casa, el abuelo de la criatura los estaba esperando. Cuando llegamos a casa, mi papá nos formó un lío. Llegamos, nos vio y nos dijo, ustedes son dos taradas. ¿Cómo van a sacar a la criatura con este sol, con este calor? Porque yo estaba con mi hijo. Yo ahí le digo, fuimos a ver a Messi y estuvimos con él. Mi papá hizo el silencio, se quiso hacer el enojado. Pero la curiosidad pudo más y se puso chocho cuando le contábamos lo que había pasado. Cuando le mostré la remerita de mi hijo firmada, no lo podía creer. Tras el breve pero emotivo encuentro con Messi, Cecilia fue a revelar las fotos. Todavía había rollos de fotos y se percató de que no tenía datos sobre los dos extraños que conoció. Si bien había redes sociales, no era como hoy. Entonces no sabía qué hacer hasta que me avivé de publicar en Facebook con un mensaje en el que resumía lo que había pasado y durante mucho tiempo no tuve respuesta de nada. Etiquetaba a gente para que se compartiera y empezara a circular y lo vieran ellos o alguien que los conociera. Y todos los años, cuando Facebook me recordaba la foto, la publicaba y hacía todo el circuito. Yo solo le agregaba, te sigo buscando. Pero nada, no aparecía, narró. Luego la mujer explicó que se le ocurrió publicar la búsqueda en un portal del pueblo donde padre e hijo son oriundos, Pérez. Y el resultado llegó. Los chicos de la página web publicaron la historia y pusieron mi número de teléfono. La cosa es que yo me fui a trabajar. Volví muy tarde, a la medianoche. Y cuando llegué a mi casa, me fui a dormir. El tema es que en un momento de la madrugada me suena el teléfono. Y yo pensaba que ahora que habrían publicado el teléfono me iban a empezar a molestar. Pero agarro el teléfono y veo un mensaje que dice, hola, yo soy el chico de la foto con Messi que vos sacaste. Casi me muero, confirmó Cecilia y aseguró que le contestó al instante. Llevo años buscándote, le puse y ahí desperté a mis chicos. Les conté que lo había encontrado. Estaba reemocionada. Al rato el chico publicó la conversación que tuvimos y la historia se viralizó. Me contó que se llamaba Brian y quedamos en encontrarnos en Rosario. Así ya todos nos quedamos tranquilos y contentos. Él por tener su foto con Messi. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!